El Consejo Nacional Electoral convocó anoche oficialmente a las elecciones anticipadas de este 2023 para presidente de la República y miembros de la Asamblea Nacional. Con la convocatoria del CNE empiezan a correr los plazos del calendario electoral. La primera vuelta será el 20 de agosto, mientras que de darse el caso, la segunda vuelta será el 15 de octubre. El presupuesto para este proceso asciende a casi 80 millones de dólares. Sumadas las dos vueltas electorales. En este contexto electoral damos la bienvenida al ingeniero Pedro Pablo Duarte, quien nos acompaña esta mañana vía Zoom en UCSG Noticias. Pedro Pablo, buen día. Le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días. Un cordial saludo para usted y para toda la gente que está en sintonía. Pedro Pablo, empecemos la entrevista sabiendo qué se viene, qué se vislumbra en este nuevo escenario político. La oportunidad de cambiar, la oportunidad de poder escoger bien y mejor al gobernante que va a estar por los próximos año y medio, poco tiempo para dejar de improvisar con perfiles que no tienen la capacidad ni la experiencia, ni tampoco saben o tienen el conocimiento de lo que es la función pública. Por eso que desde diferentes espacios de la sociedad civil, organizaciones sociales, gremiales de todo el país, partidos políticos y movimientos también están auspiciando, promoviendo, solicitando que sea Otto Sonnenholzner la persona que pueda estar en ese lugar. Todos vimos la capacidad y sobre todo el compromiso en los momentos más duros de la historia del Ecuador, lo que vivimos durante la pandemia, que junto a otros colaboradores siempre estuvo en primera línea de combate, por así decirlo. Ahora tenemos una situación muy compleja, pero estoy convencido que es la persona que tiene la capacidad para enrumbar el Ecuador. Justamente Sonnenholzner prepara maletas para regresar a nuestro país luego de obtener una maestría en administración pública en Estados Unidos. Y en este sentido, Pedro Pablo, ¿cuál será precisamente el papel de Pedro Pablo Duarte en esta opción, Otto Sonnenholzner? Mire, yo siempre voy a estar donde Dios quiera que esté y donde la gente quiera que esté. Aquí no se trata de personalismo, no se trata de querer ocupar un curul o un espacio, más bien todo lo contrario. Aquí hay que despojarse del euro y lo que hay que hacer es enrumbar el Ecuador, es ponernos de acuerdo entre todos, es dar ejemplo, la gente nueva, la gente joven, de lo que los políticos tradicionales no han sabido hacer. En este caso, estamos trabajando en un gran frente de reconstrucción del Ecuador, un gran frente amplio para reconstruir el Ecuador, donde se están involucrando no solamente partidos políticos, sino líderes, opinión líderes en diferentes áreas y estamos buscando los mejores perfiles precisamente para eso. Confirmar la participación de todas esas organizaciones con las que se quieran dialogar, con las que se pueda llegar. ¿Cuál es de momento, pues, ha podido tener acercamiento? Otázar Neholzner y Pedro Pablo Duarte. Mire, quiero ser muy respetuoso de anunciar cuáles son los partidos, pero voy a nombrar a dos de ellos, porque ellos ya lo hicieron público desde sus redes sociales. Uno de ellos es el partido Suma, la lista 23. Otro de ellos es el partido Avanza. Y estamos conversando con diferentes otros partidos y movimientos. Se está sumando, por ejemplo, en la provincia del Oro, Clemente Bravo. Se están sumando en diferentes partes del Ecuador. Pero quiero ser cauto y agotar el tiempo que establece el Consejo Nacional Electoral para poder anunciar, digamos, propiamente todos los candidatos y cuáles son estas organizaciones que estarían respaldando este nuevo proyecto para rescatar el Ecuador. Un proyecto de siete letras. Ecuador. Tenemos que rescatar el Ecuador, dejarnos, despojarnos de cualquier ideología. No se trata de hablar de izquierda o derecha, sino de hablar hacia adelante. En todo caso, ya se han adelantado conversaciones, Pedro Pablo. Y suena a Pedro Pablo Duarte como en algún ministerio, en la vicepresidencia. Mire, repito, no se trata del ego, no se trata del ser, se trata de hacer. Yo soy muy respetuoso de las decisiones que vayan a tomar los partidos políticos. Hablar de una candidatura es incluso violar la norma, porque hay que celebrar primarias. Yo celebro y me río cuando veo ya candidatos que se autoproclaman, candidatos a la presidencia, candidatos a la asamblea, cuando ni siquiera se han realizado las primarias internas, que es lo que establece la ley. Hay que ser muy respetuoso de la ley. Y nosotros lo somos, es por eso que vamos a agotar hasta el último momento el tiempo que establece la norma a través del Consejo Nacional Electoral. Y una vez que ya tengamos todo definido, haremos el pronunciamiento oficial. Correcto. Ahora, se habla y se insiste por parte de la ciudadanía, porque los tiempos son muy cortos, Pedro Pablo. Ahora, adaptar la propuesta de gobierno para año y medio, justamente, pues deberá tener prioridades claras. ¿Cuáles son las opciones de Otto Zones-Holtzner? Sabemos que hay seguridad, hay reactivación económica, generación de oportunidades también. Lo principal es la seguridad, y en eso ya se está trabajando, se están tomando contacto con diferentes expertos a nivel mundial de diferentes países del mundo para que puedan venir a asesorarnos en materia de seguridad. Lo principal en materia de seguridad, yo me voy a atrever a dar ciertos criterios, porque conozco el tema, porque he sido gobernador de la provincia de Guayas, porque hemos puesto mano dura cuando ha sido necesario. Nosotros teníamos casi 12 veces menos muertes violentas de lo que tenemos al día de hoy. Y lo principal, la principal acción rápida que se puede hacer en ese año y medio es tomar control de la cárcel, Javier. Lamentablemente, las autoridades no tienen control de la cárcel. Decía Nelson Mandela que como son las cárceles, son las calles. Imagínese usted las calles que tenemos y las cárceles que tenemos. Entonces, tomar control de las cárceles es una medida rápida e inmediata y que sin duda va a solventar los altos niveles de violencia que estamos viviendo. Pero repito, no hay tiempo para improvisar. Aquí no se trata de improvisar, aquí se trata de poner gente capaz, que ha demostrado trabajo y sobre todo que tiene las credenciales de honestidad. Algo que es muy difícil encontrar, sobre todo en la clase política paupérrima que tenemos. Usted puntualiza el tema seguridad y tal cual, Pedro Pablo, cuando fue candidato, excandidato a la alcaldía de Guayaquil, mencionaba literal, no vamos a poner mano dura, caiga quien caiga, respetaremos los derechos de los ciudadanos, ya veremos el de los delincuentes. Y también hablaba de replicar el modelo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ¿Esto va a funcionar acá? Sin lugar a dudas, cuando se tiene la capacidad y cuando se deja de improvisar. Sí, nosotros coincidimos con el modelo que ha implementado de seguridad el presidente Nayib Bukele y es público los resultados positivos que han obtenido. Eso es algo que se puede replicar aquí, crear una nueva cárcel, construir una nueva cárcel que tenga todas las medidas de seguridad pertinentes para que no sigan ingresando armas y que no se puedan desatar la ola de violencia que se desata en las diferentes cárceles del país. Es algo que se puede hacer, tenemos la capacidad, lo hemos demostrado y lo vamos a hacer comprometidos con el cambio que necesita el Ecuador. Pero Pablo, estamos en un narcoestado, es una opinión y a la vez una pregunta y luego llegaremos a una narcodemocracia. Y usted dice, no le temblará el pulso, dice usted, pero parece que el alcalde Luis Chonillo, y pues con razones, ¿no? Sí le tembló el pulso y salió del país tras el ataque armado en Durán que casi le cuesta la vida. ¿Usted está dispuesto a dar la vida por los ecuatorianos? Lo he demostrado con acciones, no con palabras. Nosotros sin ocupar un cargo público visitamos los lugares más problemáticos y con lo que llaman las autoridades o la policía, las zonas calientes, poniendo cámaras de seguridad. Nosotros visitamos diferentes barrios, ya hemos puesto más de 350 cámaras de seguridad que sirven para que la población, la ciudadanía tengan el control de su barrio y puedan monitorear lo que está pasando. Y también ponemos una alarma comunitaria y esa alarma la conectamos con los vecinos y también la conectamos con la policía. Y ya estamos trabajando en eso. Caiga quien caiga, sí, lo mantengo. Hay que poner mano dura, pero también hay que tener la experiencia y la solvencia en conocimientos necesarios para mejorar la salud, mejorar la educación, generar oportunidades de trabajo a través de la inversión pública, a través de la obra pública y un sinnúmero de cosas que necesitamos hacer para rescatar al Ecuador. No hay tiempo para improvisar. Tenemos un año, cinco meses, un año, seis meses, me parece, que es lo que le caería de gobierno a la siguiente administración. Y tenemos que escoger los mejores perfiles para poder enrumbar al Ecuador. Decía Luis Chonillo, alcalde de Durán, soy valiente, pero no... Bueno, digamos tonto, que dijo alguna palabra un poco más coloquial. Lo vi, pero bueno, él ya sabía. Yo me solidarizo primeramente con él y con todas las víctimas y sobre todo con los fallecidos. Conocía al cabo segundo, Tama, trabajó conmigo cuando yo era gobernador, era parte del equipo de trabajo que teníamos en la gobernación. Lamento mucho su deceso, su partida, su prematura partida. Era un chico de 30 años. Pero ya se sabía a lo que se enfrentaba. Nosotros sabemos que no es fácil a lo que nos vamos a enfrentar. Pero tenemos que asumir. Se han muerto militares, han asesinado a políticos. Pero tenemos que enfrentarlos. Y en pleno estado de excepción. Somos en pleno estado de decepción, le llamo yo. Decepción, decepción y ojalá que no resignación de los ecuatorianos. Ojalá que no normalicemos esto, porque no es normal. Tenemos que indignarnos. Y esa indignación tenemos que transformarla en cambio. Otto Solnes-Holzner ha dialogado activamente con varias organizaciones políticas para promover su candidatura. Dos ya han decidido apoyarlos, Suma y Avanza. Sí, Suma y Avanza son los que ya han confirmado. Yo me permito repetirlos porque ya ellos hicieron público ese comunicado. Pero también estamos hablando con muchas otras organizaciones más que han demostrado interés en auspiciar y promover este proyecto político de siete letras que se llama Ecuador. Aquí hay que rescatar el Ecuador, hay que dejar a un lado el berrinche y el bochinche. Y más bien lo que tenemos que hacer es unirnos todos para sacar el país adelante. Desde el bloque futuro próximo de Otto Solnes-Holzner, ¿qué se menciona? ¿Cómo se analizan estas otras candidaturas? Llámese Jantopic, llámese también Jantopic auspiciado o no por el Partido Social Cristiano y también apoyado por Abdalá Bucarán, Pedro Pablo. Voy a ser respetuoso, cada uno tiene su derecho para participar, el legítimo derecho que tiene cualquier ecuatoriano para aspirar a algún cargo público. Pero repito, Javier, no podemos improvisar. Ya estamos cansados de la payasada, estamos cansados de la improvisación, estamos cansados de la falta de experiencia. Fíjese usted, el presidente de la República llevaba 10 años preparándose, entre comillas, y armando hace 10 años un equipo. Y mire el desastre que ha ocasionado. No podemos improvisar. Más bien lo que tenemos que hacer es juntarnos todos los ecuatorianos de bien, es unirnos todos, dejar a un lado cualquier tipo de ideología. Las ideologías dividen. Hay que hablar no de izquierda y de derecha, sino más bien de ir hacia adelante. Y esto es un proyecto de siete letras que se llama Ecuador, donde todos nos tenemos que poner la camiseta tricolor y poner nuestro grano arena para comprometernos con el cambio en el país. Pedro Pablo, seguramente usted escuchó el informe de Guillermo Lazo de ayer y decía, nunca más un presidente quedará a merced de una asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país. Dos años. El ecuatoriano quería que cambie esto en tan solo dos años. Pedro Pablo, ¿qué lectura hace de lo que indicó ayer Guillermo Lazo? Sí, escuché con atención su pronunciamiento también de las cifras que él mencionó, las cifras micro y macroeconómicas, pero yo soy una persona que recorro la calle y yo puedo palpar que lamentablemente eso no llega, digamos, al sector popular. Hay mucha gente que lo está pasando mal, que no tiene ni siquiera qué comer cada día porque no tiene recursos económicos, porque no tiene ingresos económicos, porque no tiene trabajo y porque no hay seguridad. Entonces, más allá de cualquier cifra y cualquier número estadístico, lo importante es que le llegue el dinero a la gente y que se pueda generar igualdad de oportunidades. Yo respeto cualquier pronunciamiento que se haya hecho en ese sentido, pero la realidad es otra. Parece que las autoridades que tenemos viven en un universo paralelo. Cambiando de tema, y usted como emprendedor, como empresario también, Pedro Pablo, hace poco se dieron aviso de las zonas francas. ¿Qué sectores se beneficiarían con este decreto ley que envió ya la Corte Constitucional el presidente Guillermo Lazo? ¿Y cuánto cambiaría de aquí a los siguientes meses que ya habrá cambio de gobierno? O sea, no hemos visto cuáles son esos lugares de la provincia del Guayos, de la provincia de la sierra, perdón, de la costa o de la sierra. No sabemos cuáles son con exactitud, pero aplaudo y celebro ese tipo de iniciativas que cualquier cosa que pueda ser en beneficio y que vaya a permitir generar mayores recursos económicos para los ecuatorianos es siempre bienvenida. Ahora, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Conformará veiduría para vigilar decretos ley de Guillermo Lazo hasta cuando dure su gobierno. Está conformada por al menos dos abogados expertos en derecho tributario o laboral y por dos economistas, pero tenemos claro, Pedro Pablo, que hay correístas que están al frente de estas áreas clave del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su lectura? Sí, lamentablemente eso fue acaparado por diferentes partidos políticos, pero repito, yo no quiero hablar de correísmo o no correísmo, de correístas o no correístas. Pero Pablo, lo que pasa es que el gobierno que llegue en agosto o en los siguientes meses pues tendrá que trabajar a la par con... El gobierno que llegue va a tener buen respaldo popular y va a ser el mandante el que va a reforzar el nuevo proyecto político. Más allá de lo que digan 4, 5, 6 o un número pequeño de personas. Aquí vivimos en una democracia y la inmensa mayoría de los ecuatorianos se van a pronunciar por el cambio y este cambio va a ser respaldado en las urnas y va a ser un gobierno que va a tener el respaldo popular. Listo, Pedro Pablo. Para cerrar la entrevista, entonces, ¿asambleísta Pedro Pablo Duarte o algún ministerio Pedro Pablo Duarte? Lo que Dios quiera, yo estoy preparado, yo estoy capacitado y voy a apoyar. Hay que dejar a un lado la indiferencia de participar en política porque si la gente buena, ustedes, todos, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando no toma esa iniciativa, entonces no nos podemos quejar. Todos somos corresponsables de lo que tenemos por la inacción y aquí lo que hay que hacer es más bien es todo lo contrario, es accionarnos, es activarnos para poder poner un grano de arena y donde sea necesario mi presencia, con mucho gusto, yo asumiré la responsabilidad. Y accionar más allá del 2025. Accionar en el 2023, 2024, en adelante, hoy, aquí, ahora, hay que pensar en el presente, más allá del futuro, el futuro viene después, lo importante es enrumbar al país ahora, hoy, en este momento que tanta falta nos hace. Pedro Pablo Duarte, máster en comunicación política, institucional, emprendedor, empresario también, pues, político ecuatoriano. Muchas gracias, Pedro Pablo. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Son ocho horas y...